Luna roja que saliendo va en el llano se ve roja porque arden los pajonales va copiando las siluetas de las palmas ay de las palmas de los verdes morichales cruza el viento arrastrando nubarrones mil paredes que da la hierba quemada y a lo lejos se halla el bramar de los toros ay de los toros que pelean en los platones Luna roja que iluminas mi camino en las noches, bellas noches areucanas voy llevando tristezas de mi alma voy buscando un rumbo en mi destino y mañana al clarear de la alborada cuando se oigan cantar las guacharatas seguiré la ruta señalada por sentarse en un constante buscán de los labios que mintieron al besar cruza el viento arrastrando nubarrones y una heredas que da la hierba quemada y a lo lejos se oye el bramar de los toros ay de los toros que pelean en los playones luna roja que iluminas mi camino en las noches, bellas noches areucanas voy llevando tristezas de mi alma voy buscando un rumbo en mi destino y mañana al clarear de la alborada cuando se oigan cantar las guacharatas seguiré la ruta señalada por sin veros en un constante buscán de los labios que mintieron al besar ¡Gracias!